La Columna de la Gente Quiero que vean que Porque corren tiempos electorales Esta tribuna medio que se llenó de políticos Y tenemos a Kiki Iglesias Tenemos al Negro Ra Tenemos al Gucci Tenemos a Remy Gailart A la Chincolichakis Y después tenemos a todos los políticos Ahí está, es guapo Allá arriba La calle Power Están todos acá, todos observando Cómo viene la columna de la gente y al alpista A ver si pueden robar un botín Esos están ustedes Ahora, bloque Dedicado a este Día del Niño Bueno, los protagonistas son Básicamente los niños Y empezamos con Yo, 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 yo ¡Mirá cómo rampea este! Dos años tiene Tremendo flow U-há Alem, hear it, hear it Alem, hear it When he gives me spain Cut it, cut it Ahí quiere, ahí quiere, quiere meter basa, quiere meter basa. Es brillante. Qué grande, acá con el flow ya incorporado, dos años y ya está, acá. ¡Muchos hands in the air! Bueno, pasamos del hip hop a este pequeño cantante. Otro fenómeno, vamos acumulando. Mirá, tremenda voz este pibe. La versión indie de... El guardaespaldas. Excelente. The way... And I... We'll always love you We'll always love you Notable, un aplauso Bueno, tremendo Quema interpretado por la genia que desapareció Por Whitney Houston Increíble este niño Y continuamos con niños Porque este bloque va dedicado a todos ustedes Y en esta oportunidad Mellizos al agua, vamos a verlo En realidad son mellizos Varones, son varoncitos, es verdad Me gusta porque mirá, la carita de los locos jugando con el agua Y ahora arranca, mirá, arranca Son unos borbotes Son igualitos, igualitos Porque te digo que Bueno, mirá, me gusta como mira la cámara Te das cuenta que solo con agua Solo con un poco de agua Me divierte Aparte tienen pinta como, viste, de personas mayores No, tienen, claro, tienen cara de hombrecito Claro, hombrecito, es buenísimo Bueno, me mató Bien, dejamos los mechizos Dejamos a los niños Pero seguimos con los niños Sí, dejamos a estos mechizos Sí, seguimos con el bloque de niños Es verdad Vamos con otro video Mirá No, no se puede Le acercás el control y mirá como se pone Mirá Mirá, mirá, mirá Este está pasado, está Mirá, mirá, mirá Le sacás el control, mirá De pronto Mirá, mirá Se deprime Para mí que el control lo activa el pibe, ¿no? Mirá, mirá Tuqui Apreta play Muy bueno Muy bueno el control Y ahora vamos a volver a los talentosos que cantan En este video ya teníamos al rapero Después teníamos al que interpretó a Whitney Houston Sí Y ahora un clásico así más country, más no sé Mirá Mirá lo que es Esta es una actriz de novela, mirá No No, no Ahora sí Mirá, mirá Un escenario arriba tiene la brisa. Un dominio de la canción. Y ahora volvemos al rap, volvemos al hip hop, pero en este caso al baile. De vuelta, un bebé como una suerte de andador. Mirá, totalmente emalvorado, ahí llorando y de pronto. Y ahí está, y listo, y arranca. Es increíble. Otro niño hijo del hip hop. El poder de la música, ¿no, Juanchi, con los niños? Y ahí estaba ese niño, otro fanático del hip hop. Y yo les recomiendo que se bajen. Mirá, de la página de 235, banda local de hip hop, busquen en Google. Si les gusta el hip hop, busquen en Google 235. Le va a saltar la página y se pueden descargar el último disco de 235 gratis para escuchar. Lo recomiendo. Marina, ¿hacemos un pequeño corte? Sí, chiquito, chiquito. Dale, queda el último bloque de la columna de la gente. Programa número 70. Feliz día del niño para todos. Ya lo dijimos varias veces, pero lo decimos una vez más. V государismo está en conjunto Terrorista de la muchísima corte a la gente. Ahí vamos otra vez a hacer un corte romano. Ahora sí cuando me louffo. Es una vez más pequeña lo que teiende que sabes. Voodoo, los amigos.